Comandante Castro, en la retenida Cuando el ingenio, la figura, nuestra perdida Quiero silenciado, la voz contada Libertad, gritamos, su obra aclamada En la neón, romántico, genital Mayolín, mayolín, un clamor vital Conocerció, en la credit de la cinta La corte de la cinta Revisión de la cinta Repositiva Revisión de la cinta Llamando a la cinta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.